Comienza la partida Gran corte, intercepta y gana el balón Le robaron la pelota Quedó mano a mano señores, tiene el gol A Isaac el lateral Salió y Isaac el lateral Atención, este avance puede traer peligro Y sigue con el balón Ahí está con el nuevo Fue buena la intención Pero no acertó Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Van a tener que mejorar los pases Gran centro Arriba, arriba que no fue nada Gran manejo de pelota Pudieron forzar un saque desde la esquina Balón al medio del área Se fue muy arriba del arco Nadie puede creer lo que acaba de pasar Desde ahí, desde ese lugar Es más fácil hacerlo que errarlo Es más fácil hacerlo que errarlo Muy firme la defensa Que bien defendió señores La cortó justita Atención A ver si aprovechan el espacio Tiro libre Le dice el árbitro Señoras y señores Llegó el final Nos vamos al descanso Mariano Este equipo es terriblemente defensivo Jugaron un partido muy malo En especial Señoras y señores Se pone en marcha Al segundo tiempo Esto sigue Cero a cero Le van a dejar con las ganas De gritar un gol La recupera Chance clara de gol La pelota salió Y el saque lateral A ver que hace ahora Atención Apenas un poco arriba La pelota Fue un buen intento Se las ingenió Para encontrar Una posición Desde donde patear Lo que pasa Es que no pudo Controlar El disparo Fue un poquito fuerte A trabar esa pelota Sin fracción Ya pasaron 15 minutos Allí está quedándose Con ese balón Muy firme la pelota La defensa Y a ver esta Si meten una buena contra Puede estar el gol Ahí va el disparo Gran atacada del artero Pero ojo Que no pasó el peligro Estiro de esquina Quiere sorprender Con el córner corto Siguió atento La jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Solo quedan 15 minutos De partida La recupera El balón Por la banda Le pegó Tiene un nuevo Córner Señores La saca corta Muy buen trabajo Defensivo A ver que hace ahora Atención Le pegó Gol Tremendo remate Señores Convirtieron 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 justo Cuando se estaba Terminando todo Un gol Absolutamente hermoso Excelente visión Y una ejecución Y una ejecución impecable Emocionado el público Delirio Las tribunas Tiene la pelota Tiene la pelota Hay compañeros Hay compañeros Un excelente partido Un excelente partido Un excelente partido que tenezuela Lirio Obvious ¡Gracias!